Alicia, yo te quiero tanto y tanto Alicia, yo te quiero como ayer Sufro al pensar que te he perdido Quiero que regreses junto a mí Porque sin ti esta no es vida Yo me atormento solo por ti Por eso quiero volver a besarte De nuevo abrazarte Vivir nuestro amor Sufro al pensar que te he perdido Quiero que regreses junto a mí Porque sin ti esta no es vida Yo me atormento solo por ti Por eso quiero volver a besarte De nuevo abrazarte Vivir nuestro amor Por eso quiero volver a besarte De nuevo abrazarte Vivir nuestro amor Vivir nuestro amor